Personas como tú y yo que estudiamos teatro no sabemos qué decir cuando estamos en una reunión familiar y como raro nuestras mamás nos ponen en el centro de atención y ya se sienten tan orgullosas de uno diciéndonos mamita cuéntenle a los tíos qué fue lo que aprendió. Ah, pero no falta ese tío inoportuno que dice ¿teatro? ¿y esa vaina de dónde salió? No hay cambia de color, pero por eso les vengo a contar para que no le pasen lo mismo que a mí que quedan en blanco. El teatro se originó quizá desde los principios de la humanidad, los textos indican que desde la prehistoria se registraron ciertos rituales que contenían lo que hoy llamamos el teatro con la finalidad de afianzar la comunicación entre las personas, así en las ceremonias religiosas contenían la música, las máscaras, el baile para expresar ciertas emociones. Ah, y si recordamos por allá en tercero primaria veíamos como los rituales de caza contenían movimientos de imitación animal para facilitarles el trabajo de los cazadores. Definitivamente la necesidad de expresión es intrínseca del ser humano. ¿Intrínseca? ¿Quise decir intrínseca? Ah, intrínseca, que es propio del ser humano. ¿Qué puedo hacer? La actriz nació conmigo, pero si nos ponemos a pensar contigo también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!